Ven y compra este Jeep Grand Cherokee 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, cámara de marcha atrás, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, arranque sin llave, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM FM estéreo, control de climatización, desempañador trasero, lámparas antiniebla, reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!